...la deserción escolar en Medellín ante los altos índices de violencia en las comunas de esa ciudad. Así lo indicaron miembros directivos del Colegio Eduardo Santos, ubicado en la Comuna 13, Occidente de Medellín, después de validar la información que se registró el 31 de enero de 2013. La cifra reveló que los 2.000 alumnos que en promedio estudian en este colegio, sólo aproximadamente 1.800 iniciaron clases, lo que evidencia un déficit cercano a los 250 estudiantes que cancelaron su matrícula. Por otra parte, una investigación realizada por el equipo de educación, arrojó que esta situación es consecuencia de los conflictos entre bandas, lo que ha generado que esta problemática se extienda a las comunas 8 y 6, incluyendo a los corregimientos de Altavista y San Antonio de Prado, donde la deserción escolar no se hizo esperar. La entidad investigadora concluye que factores como el miedo, enfrentamientos, amenazas, desplazamientos forzados, son situaciones que están influyendo en el ausentismo escolar. César Piñeros, Cable Noticias. ¡Oye!